Encantado de saludaros. En unos días vamos a tener la oportunidad de coincidir en la jornada de Andimac que hemos dado en llamar Liderar el cambio, las oportunidades de un mercado. En la misma vamos a reflexionar sobre el cambio, cómo afrontarlo, cómo liderarlo. El cambio es a la vez atractivo y complejo, por lo que cambiar sí, pero sabiendo a dónde vamos. El progreso significa cambio, va de entender el entorno, de entendernos a nosotros mismos, del valor de los intangibles, de conocer bien nuestras capacidades. Veremos el ejemplo de cómo Amazon a través de Amazon Go está irrumpiendo en el mundo de los supermercados, a través de entender muy bien a su cliente y a través de lo digital. A partir de allí veremos lo que es aplicable a vuestro mercado. Un ejemplo que sin duda nos ayudará a entender cómo empresas de éxito piensan y actúan. Como dice Heráclitus, filósofo griego, no hay nada permanente excepto el cambio. Por lo tanto, en la jornada vamos a familiarizarnos con él para tener herramientas para afrontarlo con mayor posibilidades de éxito. Ganas de jornada, nos vemos pronto.